1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Soño 10, 2, 1, 2, 1 come under the fragen texts Cuando me descalí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí ya no puedo escuchar Su voz decide que te voy a esperar Cuando me descalí de aquel lugar Yo le pedí dar la señal Que se dé una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar En una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy de estar lejos Te quiero más y más Te manda rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy de estar lejos Te quiero más y más Música 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 Gracias por ver el video